¡Hey que rollo gente! El día de hoy les traigo otro tutorial para GTA V, esta vez igual para el mod LSPDFR Básicamente este es un vehículo que me habían pedido, no sé si específicamente este modelo Pero el día de hoy les voy a enseñar a cómo instalar la Trocona GMC Sierra Así que nada, el día de hoy les voy a enseñar a cómo instalarla Ojo, esta instalación no es para agregar carros al GTA V Sino que este carro va a sustituir al carro del FBI Para que lo tengan en cuenta, no es como que un carro adicional Sino que va a reemplazar a un carro que ya existe en GTA V Así que nada, vamos a comenzar con este video Bien amigos, como ya saben se descargan el mod En la parte de la descripción va a estar créditos al creador de esta camionetita Que está bastante interesante Al igual vamos a utilizar el Open 4 para que lo tengan abierto e instalado Primero que nada nos vamos a dirigir a la carpeta de nuestro GTA V Donde lo tenemos instalado, supongo que lo tienen modeado con Rexplugin y todo eso Y con el mod de ELS donde pueden controlar las luces Le abrimos y vamos a pasar estos archivos que dice aquí ELS Lo vamos a copiar, lo agarramos Y le pongo, vamos a ponerle en el Custom ELS Agarramos este archivo y lo pasamos para acá Si les dice y les pide que reemplaza el archivo, le dan en que sí y se reemplaza absolutamente Ya lo tenemos una vez instalado acá Eso es todo lo que debemos de hacer para las luces Para controlar las luces desde la patrulla Con el mod de las luces Bien amigos, dentro del Open 4 ya que lo tengamos abierto Nos vamos a ir a la siguiente ubicación Recuerden activar el Edit Mode para que puedan modificar los archivos Nos vamos a dirigir a Upate Nos vamos a ir a x64 DLS Packs Y vamos a buscar aquí el patch 22 Que en este caso está aquí, doble clic Los metemos aquí en esta carpeta DLS RPF RagePike Files Y le damos en x64 Y en Levels GTA V Y en Vehículos Y aquí tenemos todo lo que es la cuestión de los diseños y de los vehículos Acá nos vamos a ir a nuestro archivo que descargamos de la camioneta Y nos vamos a ir a donde dice cierra Le damos doble clic Y copiamos estos archivos Y los pegamos aquí en esta carpeta Y así, absolutamente rápido y sencillo Pueden instalar esta trocona Estas cosas que están aquí Que es el Superfix Es para que no... Para que copies este enlace Dentro de una carpeta en específico Para que la troca Si llegas a tener problemas de que vuela Y que se va volando O que giras y se voltea Pues eso ya se aplica En mi caso no lo necesito Ya lo estuve probando Y va de puta madre la camioneta Así que no lo voy a ocupar Pero si en caso de que tú lo necesites Aquí viene el tutorial Lastimosamente está en inglés Pero tú nada más vas viendo lo que va haciendo Y ya está muy fácil Igual dentro de las otras cosas Si no me entendiste Pues aquí también viene la instalación de videos Así que les digo Viene en inglés Pero pues nada Yo lo estoy haciendo en español Ya que hayamos hecho eso Ahora si abrimos nuestro GTA V Y les voy a mostrar Para que vean la troca Que la verdad está Bastante impresionante Vamos a abrir desde el Rexplugion Bien Ya que estamos aquí En la trocona Quiero que observen Como está bastante bien detallada La GMC Sierra Está bastante bien Creo que igual se puede poner en color negro Pero ahorita no la spameen Porque no tengo el mod activado de policía Pero quiero que observen Está muy muy bien detallada En cuestión de daño Al igual está muy muy bien Ahorita les voy a mostrar Cómo se ve ya Con los códigos prendidos De los diferentes códigos que tenemos Y nada Vamos a subirnos también Porque adentro Quiero que vean Que está igual El diseño está muy Pero muy muy Que muy bien Miren ahí tenemos Esa tipo computadora Que va Cada tipo de nada más de adorno Obviamente no funciona Y ahí tenemos esas cositas No como si estuviéramos Este Los códigos Atrás se viene el compartimiento Para echar a los presos Y nada Vamos a enseñarles Cómo se ve En esta parte de acá Vamos a ver Qué tal se escucha Ok Tiene buen torque Tiene buen torque Va estupendo Quiero que observen Creo que también El archivo Que viene ahí Dentro de Del Del PD Del RAR Es como igual Para controlar Ese tipo de De derrapes O sea porque se da Muy muy Se derrapa demasiado rápido Miren Nada más moviéndola así Se pierde bastante El control Entonces si lo quieren Instalar ustedes Pues ya es cuestión De ustedes Le digo Más que nada Es como para que En las vueltas No se te vaya Porque hay algunas Que salen como tipo Volando Entonces yo no tengo Ese problema Así que no voy a ocupar Ese archivo Pero nada Miren Vamos a hacer una pequeña Ruta hacia acá arriba Vamos a cambiar El tiempo Bien Ya estamos aquí En la tardecilla El primer modo Que tenemos Se prenden Unas luces De atrás Miren Esos códigos De atrás Nada más Son los únicos Que prenden Ok Para andar patrullando En la segunda opción Ya prenden Estas luces De acá atrás Quiero que observen Y prenden Ahí de color rojo Y azules En la parte De al lado Igual tenemos Unos códigos Abajo de las puertas Miren Y también De enfrente Prenden Unos cuantos En la parrilla Otros ahí En el parabrisas Y obviamente Las luces De enfrente Las que van Parpadeando Y ya cuando Prendemos Absolutamente Todas Miren Ahí ya está Absolutamente Todo Para prender Las sirenas Quiero que observen Aquí tenemos La camioneta Del FBI En este caso Yo tengo Dos carros Diferentes Tengo uno Que es el Búfalo Y tengo Esta Que es La 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 GMC La podemos Cambiar De diferentes Colores En este caso La vamos a Dejar En este En color Negro Para que se vea Un poco más Placosona Lo vamos a dejar Así Modificaciones Creo que La vamos a Aplicar Absolutamente Todo Y nada Esta Es la Troca Les vuelvo a repetir Esto va a Reemplazar La camioneta Del FBI Quiero que observen Loco Es que está Uff Está impresionante Esta troca Hermano Miren Miren Vamos a Colocarla Acá Mira Vamos a darle Un pequeño Review A esta Troca Por aquí Vamos a bajarnos Traemos De una Pistolita Nada más Pero Ya les digo Yo Wey Que esta Troca Miren Está impresionante Ahí está GMC Es la sierra 2021 2022 Me salí ahí Del interior Al igual Está espectacular Quiero que vean Wey Está Uff Hermosa Esta trocona Y muy Muy bien diseñada Muy pero Muy bien diseñada Vamos a prender Las luces En este caso Vamos a apagar Estas Para que vean Que tal se ve Prendemos Los primeros códigos Y en este caso Prenden Nada más La de atrás Acá Prenden Otros Y esta es La de persecución Así que nada Vamos a ir a este llamado A ver Que es lo que sale Vamos a A ver Si Nos va bien Y todo eso Supuestamente Hay un vehículo Acá Estacionado Sospechoso El archivo Que les dije Al principio Creo que es como Para que no se vaya Tanto El carro Porque en las curvas Si le presionas Mira Tampoco frena mucho Es como para Tipo Arreglar Tipo Las físicas Del carro Porque si De repente Se van las curvas No tanto como que Se voltee No 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 Sino que No frena A ver Vamos a ver Al vehículo La cara What the fuck Bro What the fuck Bro Lo vamos a dejar Aquí la trocona Vamos a prender La sirena Nos bajamos A investigar Este pedo Ponemos aquí Stop traffic Y vamos a llamar Primero que nada A Vamos a agarrar Rifle Vamos a agarrar Un rifle Wey Que chingados Acaba de pasar Explotaron Tres carros What What the fuck Bro Miren ahí viene La troca Que pedí apoyo Del SWAT Y miren Llegan en trocas Blancas Igual de la GMC Uf hermano Uf hermano Miren Tremendas Troconas Loco Uf eh Se ven espectaculares Las trocas Loco No Se ven espectaculares Se ven espectaculares Déjenme apagar La sirena Y la ponemos Aquí Junto a la otra Quiero que observen No Está Impresionantes Las troconas La GMC 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 Gracias.